Música Bueno, buenos días Es muy grato estar aquí hoy En la librería del sur En la hermosa ciudad Huariqueña San Juan de los Morros Muy grata esta presencia acá De varios compañeros Camaradas, compatriotas Que están acá en la librería del sur Con los cuales vamos A tener un interesante conversatorio Sobre el plan de la patria Hoy aquí Comienza este documental Que va a estar en diferentes partes del país Con el objetivo De hacer de este hermoso proyecto Un gran esfuerzo Colectivo De educación Y de preparación pedagógica Para construir la patria nueva Estamos hablando de independencia Estamos hablando de socialismo Estamos hablando del país potencia Estamos hablando de La geopolítica Y estamos hablando de economía El quinto El quinto Ya vimos que Los tipos no quieren nada Con los árboles Ni con la naturaleza Ya vimos que El quinto objetivo El plan de la patria Es ir No lo quieren Ese como que es el que menos quiere Bien Para ser independientes Tenemos que Irnos hacia el desarrollo Nosotros no podemos seguir Nosotros no podemos seguir Con una economía Y con un país Que importa demasiado Uno de los problemas Estructurales De la revolución Es precisamente Esa revolución Esa Para plantearnos Nosotros Ser un país potencia Tenemos que tener capacidad De producir Los alimentos Que nos comemos Así de simple Para cumplir con esos objetivos Del plan de la patria Y Nosotros tenemos Aquí hay varios educadores Tengo la percepción Si hay educadores aquí ¿No? Y deseducadores también Y deseducadores Bueno El papel de los maestros El papel de los maestros Y los profesores Nosotros tenemos que hacer Un trabajo grande Con los maestros Y los profesores Porque eso es Una base Fundamental La cultura Los libros ¿Me quedan? Los libros La cultura Los medios De comunicación Nosotros tenemos que Ya Eso es emergencia Eso no es para mañana Permíteme un momento Este Para seguir tu idea ¿No? Los libros Es un gran despertador De la conciencia De las ideas De los conocimientos A través de los libros Buscamos horizontes Y es un acto Yo lo veo como un acto liberador Seremos libres Así como lo manifestaba mucho El presidente Hugo Chávez Frías Por algo Los estaban quemando Y ese tipo Tiene razón Tiene razón A ver lo que más Lo digo Por eso Porque despiertan La conciencia Bien Entonces ¿Qué está planteado? Tenemos que Ya mismo Salir A implementar el plan De la patria Tenín Tenín Fíjate Eso que tú dices Es tan importante Y trascendental Que Vemos como La agresión De la oposición Está en todos los niveles Y en todos los espacios Donde menos nos imaginamos Allí están ellos Procurando Que no se desarrolle El plan de la patria Un ejemplo de esto Es la actual Guarimba Que pretenden montar En la escuela De agronomía De la universidad Rómulo Gallego Donde Bueno Con un plan Agresivo Perdón Con una propuesta Audaz De parte de las autoridades Se quiere ir A la recuperación De los De lo que son Los centros de aves Centros de caprino Centros de ovino Y una propuesta Interesantísima Que es la incorporación De las comunidades A estos centros De producción Para llevar el proyecto De gallinas Traspatio En las casas De las personas Que tengamos un patio Bueno Para mayor sorpresa De nosotros Una vez que está listo Todo ese material Bueno Que este profesor Piache de la cultura Que lo sabe Una vez que estuvo listo Todo esto Que se nombra El nuevo decano De la facultad de agronomía Pues toda la gente De la oposición Y los rojos desteñidos Los que dicen Que son del chavismo Pero que no son del chavismo Que están ocultos Que están metidos ahí Que dormimos con el enemigo Están metidos Alrededor de nosotros Bueno Procedieron a El impulso De una guarimba Para evitar que se diera Este paso Tan importante Y avanzada Como es la incorporación De las comunidades A el trabajo De estos centros De producción En la Universidad Romulo Gallego Nosotros por supuesto Hemos cerrado fila Con la autoridad Con la profesora Aricela Medina Con el decano De agronomía Ronnie Quijada Y estamos impulsando Incluso con la misma Gente de la comunidad Con sus camionetas Picó Con sus trojitas De carro Para llevar A ir con ellos A los centros De producción Que están bien lejos Del centro De las aulas De clase Para que la gente Después Ese aprendizaje Lo traslade Al patio De su casa Específicamente Se van a iniciar Con dos procesos Uno que es Gallina tras patio Esto que tu llamabas Este No se si es Un organopónico Cultivo organopónico Pero que se vamos a hacer En base a cantero Para generar tomate Pimentón Cebolla Y hortaliza En los patios De las casas De tal manera Bueno que esa es Una de las cosas Dándote la razón De lo que tu planteas De como ellos Atentan Y lo más peligroso Es que Una de las cosas Más peligrosas Es que estamos Uniendo con el enemigo Y eso hay que De vestirlo Hay que identificar Los medios de comunicación Han sido Como te digo Buenísimos Pero también Han sido dañinos Para el pueblo O para el mundo Porque ahora A través de los medios La verdad Te la convierten En mentira Y la mentira De acuerdo a Como el que lo esté manejando Te la convierte También en En verdad Entonces tenemos Esos problemas Donde aquí se presentan Donde nos presentan A Presentan a Venezuela En un estado violento Hace poco Recibió una llamada De la mamá De un amigo mío Que está en España Y ella me dice Que si es verdad Que nos estamos matando aquí Yo le digo No, mira Esos son Algunos sectores Viven donde viven Los ricos Yo creo Que el gobierno Debería crear Más fuentes De divulgación Para que el pueblo Tenga O para llevar La verdad Al mundo Este es el trabajo Que viene haciendo El amigo Lenín Que viene de tan lejos Allá Bueno, ni tan lejos Maracay Y mira Un trabajo Que da su fruto Porque más de uno Se entera A través De este trabajo Que estamos realizando Sobre la verdad De lo que está pasando Aquí en Venezuela Y no lo que dice Venenovisión Pienso que el tema De los De los huertos familiares Es importante Y que está enmarcado Pues en lo que es El plan de la patria Ahora Hay que seguir ahondando La inspiración Que tiene La derecha De eliminarnos Este plan Que no se ha aplicado Cuáles son los motivos Y dentro del primer objetivo Que es la independencia Después de 200 años Se ha venido Haciendo un trabajo En la comunicación Y la lectura En este sentido Todos sabemos Que en los 24 estados Existe una imprenta regional Que antes No la teníamos Y la gran cantidad De rotaciones Las rotaciones De libros Que nosotros Hemos llevado A las comunidades Sobre todo En el marco Del estreno De una nueva constitución Y eso es motivo Pues de que El venezolano Ha despertado Esa conciencia De donde está De hecho Los 200 años De independencia Que hablaba El comandante Chávez Y que quedó Enmarcado En este plan De opacar Lo que hicieron Nuestros grandes Camaradas En este sentido Antonio José De Sucre El negro Andrés Sote Podemos hablar De Leonardo Chirino De Sequiel Zamora Incluso Ese despertar Que en la historia Se veía Se veía Realmente Cerrado En un baúr Hoy día Todos nuestros equipos Tanto VCH Consejos comunales Comunas Conocen De cuál es El ideal De aquellos hombres Que realmente Peleaban por una Justa independencia Y nosotros Estamos En constante Promoción De llevar En este sentido Esto es parte De un plan De la paz De estos conversatorios Que se dan En estas librerías En las calles En las plazas En los caceríos Deberíamos nosotros Ahondar Y dar a conocer Pues a la derecha De que De que Sea significativo De que Si se está produciendo De que si se está dando Y se está aplicando Este legado Que nos dio El comandante Chávez El plan de la patria El plan de la patria Es muy extenso Es la guía Que es la guía Soy Soy osado Pero digo Que el plan de la patria Es un plan infinito Para este país Que a medida Que vayamos avanzando En el tiempo Nosotros tenemos Que irlo Corrigiendo Si bien es cierto Pero también Nosotros hemos tenido Venimos arrastrando Una falla En todos los niveles Como toda Esta es una revolución Que nació Una revolución pacífica Pero que sucede Que nosotros No arrancamos Desde una vez A crear conciencia Y es donde hemos estado fallando En todos los niveles Hemos estado fallando Y hay un nivel Muy importante A cual quiero referirme Específicamente Que es el nivel De la educación Nosotros hoy en día La educación superior Aquí en Venezuela La universidad Sigue arrastrando Los mismos vicios De aquella Aquella máxima Que decía Que decía En el gobierno De Copay Vamos a cambiar Para que todo Siga igual Y la universidad Si Cambia Pero todo sigue igual En cuanto a la educación Sigue siendo excluyente Sigue siendo racista Y en todos los aplicamos Y no podemos No podemos pretender No podemos venir A pretender En ningún espacio A tapar el sol Con un dedo Si bien es cierto La educación Tenemos que decolonizarla Veamos un ejemplo Sumémonos allí Y veamos Y les recomiendo Como libro Vamos a ver un libro De Walter Mignolo La calle 14 Donde hablamos De la decolonización Leamos a Aníbal Quijano Y veamos Donde está Nuestra educación Ahorita Seguimos con Nuestras universidades Tradicionales Siguen siendo El docente Sigue siendo El mismo reproductor Porque orgullosamente Hoy combaten Yo estoy dentro De un área De la educación Que estoy en Misión Sucre Que es la vanguardia De la educación De este programa Del comandante Chávez Los egresados De Misión Sucre En muchas empresas En muchas instituciones Donde han ido Cuando ven Egresados de Misión Sucre Espérate Por ahora Vamos a ver Que podemos hacer Por ti Y entonces Ese es el tipo De educador Tapa amarilla Entonces Que tenemos que hacer Nosotros Tenemos que seguir Luchando Tenemos que seguir Demostrando Que si Valemos Aprende en cualquier Institución educativa Aquel Aquel educando Que realmente Quiera aprender Y que la universidad Tenemos que ir De colonizar Esa universidad Para poder seguir Siendo mejores Yo Esos cinco puntos Que señaló Lenín Y que están aquí Inceptos Dentro del plan De la patria Que es la independencia La construcción Del socialismo Hacer un país potencia Esa nueva Geometría Geopolítica Del poder Y salvar El planeta Que es donde Estamos Y donde Muy bien Lo explicaba El profesor allá Y Lenín Le consta Que en el año 1989 Nosotros Un grupo Aquí de Guariqueño Comenzamos a hacer Un proyecto Que lo titulamos Hidroponía Práctica Popular Urbana Y que pasó Nuestro proyecto Se perdió Se perdió En las oficinas Porque no les convenía Decían que estábamos Locos Que los sustratos Eran demasiado caros Y no llegaban Al país Entonces Todas estas Experiencias Esto es lo que nos va nutriendo Y que nos va haciendo A nosotros Para realmente Nosotros Hacer un país potencia Hacer un país socialista Hacer un país Donde todos Podamos hacer Esa realidad Que sea Vivir viviendo Gracias A este plan De la patria Que tenemos que Seguir echándolo Impulsándolo Hacia adelante Y mejorándolo Cada día Hemos estado Visitando diferentes partes Del país Agarramos el Eje nortecostero De Carabobo Morón Puerto Cabello Todos esos pueblos Los hemos ido visitando Aragua Estamos a disposición De ir A cualquier parte Del estado huarico Con tal de que ustedes Nos faciliten El transporte Solamente transporte Para ir a La Pascua Donde sea que haya que ir Socorro Chahuarama La Mercedes Cabruta Cualquier parte Alta Gracia Porque tenemos que hacer Construir Un efecto colectivo Esto tiene que Trascender Más allá De este establecimiento Donde estamos ahora Y cada uno De nosotros Tiene que convertirse En un efecto Multiplicador Para que esto Pueda tener El efecto Que andamos buscando Soldado ayer de mi pueblo Hoy de mi pueblo Verdugo Fiero dragón Con tu yugo De pólvora Plomo y fuego Arrasas lo que yo quiero En esta casa decente La belleza sonriente De mi pueblo verdadero Soldado ayer de mi pueblo Hoy de mi pueblo Verdugo Tus erizados mandatos Con firmas presidenciales Cumples cual perro fiel Sobre sus tanques leales Matarás a tus iguales Te mandan los tribunales Sobre todo Sin defensas Con su hambre Solo acuestas Las gentes simples Del pueblo Organizan las protestas Soldado ayer de mi pueblo Hoy de mi pueblo Verdugo Me da pena Que defiendas La razón De estos burgueses Capitanes de la rabia Ministros de la opresión Que del hambre Y el dolor Sobre tu pueblo Opacado Edifican su jauría De lobos desenfrenados Soldado ayer de mi pueblo Hoy de mi pueblo Verdugo Te prometemos un puesto Entre tantos Ornalero Para que laves tus penas Y apuntes al verdadero Enemigo de tu vida Los patronos y banqueros Soldado ayer de mi pueblo Alerta, alerta Alerta que camina La espada de Bolívar Por América Latina Alerta, alerta Alerta que camina La espada de Bolívar Por América Latina Copas que les gusta Promueven la guerra Quieren adueñarse Del plan de la tierra Van por todas partes Estos asesinos Masacrando pueblo Matando a los niños Masacrando pueblo Matando a los niños Alerta, alerta Alerta que camina La espada de Bolívar Por América Latina Alerta, alerta Alerta que camina La espada de Bolívar Por América Latina El imperial y bollán Que con la metralla en la mano Va temprano de miseria Al latinoamericano El imperial y bollán Y bomba que trae en la mano Va temprano de miseria Al latinoamericano Alerta, alerta Alerta que camina La espada de Bolívar Por América Latina Alerta, alerta Alerta que camina La espada de Bolívar Por América Latina Por América Latina ¡Viva Chávez! ¡Viva! 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 Viva Chávez Viva Chávez Viva Chávez Viva Chávez ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Gracias.